Hermanos, esta es nuestra última clase de membresía, se titula El Cambio, es un proyecto comunitario. Mi meta es probarles que la obra de Dios, de transformación personal, ocurre dentro de la iglesia local. Yo quiero mostrarles que Dios ha determinado hacer cambios en nuestras vidas, y esos cambios los va a hacer dentro de la iglesia local. No de manera individual, hay cosas que van a suceder en nuestra vida de manera individual, cada uno debe buscar el rostro del Señor de manera individual, pero Dios mismo ha determinado cambiar cosas en nosotros, y Él ha determinado cambiarlas únicamente estando en la comunidad de gracia, o sea, la iglesia local. Y cuando digo estando, no me estoy refiriendo a estar sentados aquí, sino involucrados. Con la iglesia local. ¿Por qué esto es importante? Porque quizás ahora, como estamos optando a la membresía, y uno de los requisitos es asistir regularmente, y todo lo demás, bueno, vamos a ser comprometidos, después del acto del 27, cada quien agarra su rumbo, y volvemos al individualismo en nuestra sociedad moderna. No, esto es algo que hace parte del estilo de vida del cristiano, hacer vida de iglesia, y yo quiero hablarles un poco acerca de eso. Todos nosotros reconocemos que tenemos que cambiar, ¿verdad que sí? Yo creo que eso está claro para todos nosotros. Hay cosas que debemos mejorar, hay cosas que debemos hacer mejor. De hecho, hay cosas que nosotros al evaluarnos decimos, hey, esto no está bien en mí. ¿Cómo puede ser que todavía pasen los años y yo esté haciendo las mismas cosas? Pero aunque eso es bueno, reconocer nuestras fallas, aun cuando reconocemos esas fallas, pudiéramos estar pensando corregir esas fallas de manera individual. Yo no necesito a nadie para cambiar esto. Yo no necesito a nadie para corregir esto. Yo solo yo puedo, ¿cómo yo voy a exponerme a mis hermanos con vergüenza, decirles mi pecado y hacer esto? Yo quiero decirte que si tú te vas a ser miembro de nuestra iglesia, debes entender que en nuestras convicciones está esto. Nosotros creemos como iglesia que Dios realiza el cambio en sus hijos a través de la iglesia local, no divorciados de ella. Si tú no tienes esa misma convicción, quiero animarte a ir a otra iglesia donde tengan la convicción, donde cada uno se puede transformar y caminar en la vida cristiana de manera individual. En iglesia bautista reformada, trono de gracia, no creemos en los llaneros solitari. Y como bien decía mi pastor hace poco, hasta el llanero solitario tiene un compañero. ¿Se acuerda? El indio que anda con él para todos lados. O sea, que ni él concibió esa idea de que puede solo. Entonces, no creo que ustedes sean más, crean superiores al llanero solitario. Entonces, yo quiero exponer estas realidades del cambio en comunidad, tocando algunos encabezados. En algunos puntos les voy a hacer preguntas, ustedes opiniones en una clase. Y que esto nos pueda ayudar a entender esto mismo. Y lo primero que yo quiero decirles a ustedes es que Dios mismo vive en comunidad. Dios mismo. ¿Así es? ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho, Dios mismo es una comunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, ellos viven juntos en comunión, en armonía y en unión perfecta. O sea, que ni Dios mismo concibe esa idea del individualismo. Dios, que es Dios, no concibe esa idea. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que cada persona de la Trinidad es y hace, está siempre en unión con los demás. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, en la salvación. La salvación es una obra trinitaria. Dios el Padre diseña el plan de salvación. Que como decíamos en la mañana, es un plan que a nadie en este mundo se le pudo haber ocurrido. Fue idea de Dios. Dios el Hijo ejecuta ese plan, viviendo nuestra vida, yendo a la cruz, levantándose entre los muertos con poder. Y Dios Espíritu Santo ejecuta el plan, trayendo el nuevo nacimiento en nosotros y concediéndonos el don del arrepentimiento y la fe. Y luego morando en nosotros para guiarnos por medio de esta carrera de la fe. Aún en la salvación operan unidos desde la eternidad, habitan en unidad, y esto nos enseña que Dios mismo es una comunidad. Así que si de individualistas, sáquesele de la cabeza. Quizás ahorita usted está pasando por un momento chévere, viene Navidad, y los problemas parece que se tratan de esconder debajo de la alfombra en estos días. Parece que llega Enero y empieza la consejería de nuevo. Ahora, ahorita todos están con la yaca y el pan de jamón. Pero, ¿cuál es el punto? Quizás usted esté en un momento bien ahorita en su vida y diga, sí, pastor, yo estoy de acuerdo con que realmente el cambio se hace en comunidad. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que dice el pastor Plinio. ¿Sabes cuándo se comprueba si tú estás de acuerdo con eso? Cuando el problema llega a tu vida, la tentación. A ver si vas a buscar ayuda. Ahí es donde se prueba si realmente creemos esto. Nosotros necesitamos a nuestros hermanos. Y hay algo más. Y nuestros hermanos nos necesitan a nosotros. La mayoría de las personas que terminan abandonando la fe o siendo sumergidos en pecados fuertes son aquellas personas, casi en su mayoría, mantienen una actitud individualista. A nadie rinden cuentas. A nadie hablan de sus pecados. Ay, la Biblia dice, para aquellos que me... ¿Yo confesar mi pecado, mis hermanos? No. Bueno, díselo a tu creador. Él fue el que dijo confesar los pecados los unos a los otros. No a mí, no al pastor Rubén. Díselo a Dios. Él fue el que lo mandó. ¿Eres tú más sabio que Dios? ¿Hay alguien aquí que se crea más sabio que Dios? No, yo creo que eso sería terrible creerse más sabio que Dios. Eso te lo puede explicar Job de una manera muy clara también. Nadie puede. Y Dios, que es perfecto en sabiduría, ha dicho, confiésense los pecados unos a otros. Dios, que es perfecto en sabiduría, dice, amonéstense unos a otros. Dios, que es perfecto en sabiduría, dice, tengan comunión unos con otros. Dios. Porque Él mismo es una comunidad. ¿Alguien que lea en voz alta? ¿Algún varón que lea Efesios capítulo 4, versos 4 al 6, por favor? Efesios 4, versículos 4 al 6. Ok. Como fe es también llevado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todos, el Padre sobre todos, y sobre todos, y en todos. Excelente, amén, mi hermano, gracias. La unidad de Dios, según este texto, propone guiar a su familia a la unidad también. ¿Ven eso? La unidad de Dios, Él se propone. Dios dice, no solamente entre la Trinidad vamos a tener unidad. No, a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestros escogidos, también los vamos a guiar en unidad. Tanto así que el Espíritu nos une por la fe a Cristo y nos une a nosotros siendo miembros del cuerpo. Y hay algo interesante aquí. Pablo usa la palabra uno, siete veces en ese texto. ¿Saben qué denota cuando una palabra se repite en un pasaje? Énfasis. Énfasis. Y dice, un cuerpo, una esperanza, una fe, un bautismo, un Dios que está sobre todo y por medio de todo y en todo. El mensaje está claro ahí. Dios es una comunidad y esto está sellado en todo lo que Él crea. Todo lo que Dios crea lleva una unidad. ¿Se dan cuenta de eso? Su iglesia, unidad. Su creación, unidad. Él mismo, unidad, unidad, unidad. No fuimos diseñados para andar aislados. Y hay otro detalle con respecto a este punto del cambio comunitario que yo quiero destacar ahora en segundo lugar. Luego que entendemos que Dios mismo es una comunidad y que todo lo que Él crea lo lleva a la misma unidad y eso incluye a la iglesia. Lo otro es el tema de la pertenencia a la familia de Dios. Pertenencia a la familia de Dios. Ok. Vamos a desglosar ese punto. El apóstol Pablo era un discipulador por excelencia. Eso lo podemos ver en sus cartas. Y él repetidamente le recordaba a aquellos hermanos a quienes él discipulaba que Cristo era quien venía en socorro a nosotros y que era Cristo quien debía ser suficiente para la iglesia en tiempos buenos y malos. Y quiero que miremos algo en otro pasaje en Efesios, una carta, por cierto, muy eclesiológica. Quiero que veamos cómo Pablo anima a los cristianos en Éfeso a pensar en ellos mismos como parte de algo nuevo, como parte de algo más grande. Él quiere, hey, Efesios, yo quiero que ustedes piensen cuando piensen en su cristianismo, quiero que piensen en algo muy grande, algo muy hermoso. Otro hermano que pueda leer Efesios capítulo 2, verso 14 al 22, en voz alta. Efesios 2, verso 14 al 22. Ha habido un cuidado de muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a los otros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no soy extraño y extranjero, sino que soy un ciudadano de los santos y soy de la familia de Dios, edificado por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la orada de Dios en el Espíritu. Muy bien, hay dos cosas importantes en este pasaje. Pablo está contemplando la idea, número uno, de que Dios quita todas las barreras que puedan existir, de modo que podamos ser gente que espera, que ama, adora y sirven juntos. Ahí en ese pasaje, cuando lo analizan en contexto, ese capítulo 2 y el 3, Pablo está describiendo que ahora en la iglesia de Cristo se ha quitado toda barrera de modo que judíos cristianos y gentiles cristianos ahora se unen y adoran al mismo Dios. Esa barrera que había, que pensaba el judío, que solamente la salvación era para ellas, para ellos, fue quitada en Cristo. De hecho, Pablo dice, y esto era un misterio que se desconocía. ¿Cuál era el misterio? Que la salvación no era sólo para los judíos, sino para los gentiles y Dios, de todos esos pueblos, hizo cuánto? Uno. O sea, que lo que Pablo está haciendo en Efesios 2, y yo no tengo el tiempo para desglosarlo, pero es algo así como esto, que cuando la gente entraba a una comunidad de gracia, a una iglesia local como esta, y entrar y viera allí adorando a judíos y gentiles juntos al mismo Dios, eso iba a producir un impacto. ¿Qué es esto? Estos pueblos han estado separados para siempre. Es más, un judío oraba, Señor, gracias a Dios que no soy un perro, mujer o gentil. Se odiaban, se odiaban. Pero ahora, debido a la obra sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, ahora estos dos pueblos que se odiaban, ahora están reunidos en el mismo lugar, cantando himnos al Señor y teniendo comunión unos con otros. Eso solo lo hace Cristo. O sea, que Él quita las barreras, ¿para qué? Para que cada uno ande de manera individual por ahí, como llanero solitario. No, quita las barreras para convertirnos en gente que lo ama, que lo adora y que sirven juntos. Miren, aquí habíamos hermanos con diferentes nacionalidades incluso, personalidades, formas de crianza, etcétera, y a pesar de eso hay unidad entre nosotros. O tenemos que trabajar en dependencia de la gracia para esa unidad. Miren, yo tengo más en común, yo que soy colombiano, con un creyente venezolano que con un colombiano incrédulo. Hay cosas que me unen más con ustedes, a pesar de nuestras diferencias culturales, etcétera, que con lo que me une a mí como un incrédulo. Mucho más. Dios me ha llamado a servir juntos a ustedes. Y eso es glorioso en la iglesia, porque en la iglesia debe haber unidad a pesar de la diversidad. Pero hay algo más que Cristo logra y lo muestra Pablo en ese pasaje. Este pasaje deja claro que nuestra salvación es algo que nos une a Dios y a su pueblo. O sea, que la salvación que Cristo vino a comprar destruye barreras para que sirvamos juntos y nos une. Si hay algo que hace la salvación en Cristo es unir. El pensamiento individualista separa. El evangelio une. Así que si ustedes van a ser miembro de esta iglesia, tenemos que estar unidos. O mejor dicho, cultivar la unidad, porque Él ya nos unió si son verdaderos cristianos. Nuestra relación personal con Dios, decía alguien, nos une con otros creyentes ahora. Tú y yo estamos más unidos espiritualmente, por la gracia de Cristo, más de lo que podemos imaginar. Mucho, hermano. Yo le decía el domingo pasado que hay vínculos que se van a romper con la muerte. Vínculo de esposo y esposa, etc. Pero nuestro vínculo va a permanecer. Yo voy a seguir llamándolos a ustedes, hermanos, por la eternidad. Nos vamos a sentar en el paraíso a conversar de la maravillosa obra que el Señor ha hecho con nosotros. Y en una unidad que va a permanecer en el tiempo. Dios quiere que hagamos muchas cosas mientras estemos en esta tierra. Pero Él quiere que las hagamos juntos. ¿Escucharon eso? No por separados, juntos. Ciertamente hay como una mayor afinidad entre unos y otros. Y eso no quiere decir que yo odie al resto de mis hermanos. El mismo Jesús tenía una cercanía muy fuerte con Juan, Pedro. Y no quiere decir por eso que odiaba a los otros. Pero yo creo que sin duda alguna entre todos nosotros debemos siempre entender eso, que somos una unidad. Amén. Hay otro punto aquí y último que quiero desglosar esta tarde. Y aquí me voy a enfocar un poquito más. Y es el ser amado como una familia. Ser amado como una familia. La iglesia no es un club social. Tú en un club puedes comprar acciones, entrar, disfrutar de los privilegios de un club. Y a ti te da igual la vida que lleve el que está cerca de la piscina, el que está allá en tal lugar, en el restaurante. Tú no tienes nada que ver con la vida de ellos. Tú llegas al club, disfrutas de los privilegios del club. Sales, te vas a tu casa y no pasó nada. La iglesia no es un club social. La iglesia es una familia. Y en la familia tú sí estás interesado por lo que le sucede al otro. Tienes que estarlo. Somos una familia. Y ese es uno de los títulos que Dios nos da. Somos una familia. Una familia nada más y nada menos que no de primos, sino de hermanos. Así nos llama el Señor. Algunos de ustedes yo no los conozco tan bien, ustedes muchos no me conocen tan bien, pero ustedes son mis hermanos. Y yo debo amarlos y mostrarles amor a pesar de nuestras diferencias. Y entre nosotros debemos escucharnos, incluso cuando entre hermanos nos corregimos. Yo tengo tres hermanas, tres hembras. Y con ellas nos formamos prácticamente desde muy pequeños hasta hace poco, tres años, que se fueron a Colombia con mis padres y nos separamos. Pero todas las semanas yo hablo con mis hermanas. Y con mis papás. Tenemos una relación muy fuerte. Pero con una de ellas, la mayor de las hembras, siempre desde pequeño hemos tenido un poquito de roces. Por bueno, X. Aparte de nuestro pecado, parecemos en algunos sentidos, muchos choques, etcétera, etcétera. Pero si ella es lo que yo he aprendido de mi hermana y con eso lo hablamos, era lo importante de corregirnos y de pedirnos perdón cuando es necesario. Esta semana ella y yo nos pedimos perdón de algo que había sucedido hace un tiempo y teníamos que hacerlo. Y yo le recordaba a ella cuánto la amaba y la quería a pesar de nuestras diferencias. Y ella me decía yo también a ti hermano y perdóname porque de verdad que ya ves yo no hice las cosas bien. La familia y la fe no es solamente para decirnos, oye hermano Gilberto, de verdad que tengo un hermano de demasiado calidad. Indira, me cae súper bien hermanita, de verdad que súper. Pastor Rubén, de verdad tu estilo, tu carisma. No, la familia y la fe también es para decirnos, ey, no está bien lo que estás haciendo. Hermana, esa actitud que mostraste no es correcta. Quizás en tu propia opinión crees que es correcta, pero eso no, eso fue arrogante. Mi hermano, yo te amo mucho, pero esa no es la manera más correcta de dirigirte a tus hermanos. Hermano, yo te estimo bastante, pero ya llevas varios domingos sin venir, tu alma corre peligro. Hermano, la familia y la fe no es solo para darnos palmaditas. También nos corregimos. ¿Sabes cuándo no hace? Realmente yo creo que no deberíamos corregirnos si realmente no hubiera pecado en nosotros. Ay, cómo esta iglesia es chévere, siempre estamos alegres. Ay, eso me preocupa a mí. Y no se corrige indisciplina. Nunca, viste. ¿Cómo se llaman ustedes? Somos la iglesia, la comunidad de los ángeles caídos. No, pero en otro término. Todos aquí somos pecadores. Empezando por el que te está hablando. Yo peco más a la semana más de lo que ustedes piensan. Hay áreas de mi vida que todavía no terminan de darle gloria a Dios. Y en dependencia de la gracia divina, debo lograr eso. Pero no puedo olvidar que ese cambio incluso en mí, se logra aquí con ustedes. Ustedes son un instrumento en las manos del Redentor para incluso Dios obrar en mí, el hombre que Él quiere que yo sea. Yo los necesito a ustedes y a ustedes a mí. Y yo también necesito ser corregido. Al igual que ustedes. Que yo de repente o cualquier otro decimos, ah, bueno, para tú, mira, a mí me encanta que me corrijan. A veces llego y me voy y nadie me corrigió. ¿Qué pasa? No, no somos así, ¿verdad? Por eso la Biblia nos exhorta tanto a la humildad. Yo no soy lo suficiente humilde como quisiera. Muchos de nosotros no lo somos. Queremos presumir de humilde. Preguntémonos a quienes viven con nosotros. Las personas más adecuadas para evaluar qué tanto hemos crecido son con los que vivimos. Los hermanos que nos ven el domingo van un poquito y nos dicen, mira, se ve que sí, que se ha crecido. Pregúntale a la esposa, al esposo, a los hijos. Ellos pueden decir realmente qué tanto hemos avanzado. Y hermanos, nosotros necesitamos como familia que nos alienten y que nos corrijan también. Eso es una familia. Y yo quiero decirles algo, empezando por mí. Estemos más dispuestos a escuchar la crítica. Nos hace falta eso. No solamente escuchar el elogio y sonreír y ese fervorcito que nos da en el estómago. Cuando le dicen, Ana, qué linda está hoy. O hermano, qué bien lo hizo. Qué buena exposición. No, estemos dispuestos a escuchar cuando digan, no lo hiciste bien. Fue arrogante. No te justifique. Necesitamos eso también. Amén. Para que no tengas expectativas y reales. Aquí en Trono de Gracia, muchos te van a decepcionar. ¿Escucharon eso? Sí. Incluso yo quizá en momentos te voy a decepcionar. Y no solo eso. Tú también vas a decepcionar a otros. Para que no te vean, ah, sí, me van a... No, tú también vas a decepcionar a otros. Y por eso se llama la comunidad de gracia. ¿Quiénes somos los que más han recibido gracia en este mundo? ¿Quiénes? ¿Los incrédulos? ¡Nosotros! Por lo tanto, somos los que más deberíamos mostrar gracia. Nosotros. ¿A quiénes son los que más se les ha perdonado? ¿Al incrédulo? ¿Al impío? A nosotros. Por lo tanto, somos los que más deberíamos perdonar. Y si no hubiera pecado, no es necesario perdonarnos. Pero porque lo hay es porque la Biblia nos invita al perdón. Alguien que lea Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, para ir cerrando. Cuando digo ir cerrando, no me refiero que ya estoy terminando, si no estoy ya en mi último punto del bosquejo. Efesios 3, 14 al 21. Yo les раза a todos los que me ref 문제가 también que el padre, quien me refiero. Que quien toma nos es toda la familia en los que eyale. Para que lo den, como por laencia de protection, que ustedes nos acompañaron con poder en el Congreso de nuestros hijos. Para que habéis escrito por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y semejado en amor, seáis verdaderamente capaces de comprender con todo el campo cuál sea la virtud, la longitud, la proximidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que Él excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos hoy que hacemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, sea gloria de la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. La Escritura es gloriosa. ¿Qué pide Pablo en esa oración? ¿Qué él quiere que los creyentes comprendan? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que él quiere que comprendan ellos? ¿Qué cosa? ¿El qué? El amor de Dios. Así es. No tengan miedo. El amor de Dios. Este es uno de los atributos más increíbles de Dios. ¿Cierto? El amor de Dios. Y está en cada episodio, en cada aspecto, el Evangelio, que es la pieza central del cristianismo, el amor. De hecho, quita el Evangelio del cristianismo y no queda nada. Es central, el amor. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Él dice que él quiere que ellos comprendan el carácter del amor de Dios, ese conocimiento, ese poder del Espíritu. Pero ¿cómo vamos a comprender uno de los atributos más excelentes de Dios? ¿El cual va a contribuir en nuestro crecimiento? ¿Cómo? Según el verso 18, ¿cómo se adquiere ese crecimiento? Con todos juntos, con todos los santos. Pablo está diciendo aquí que el creyente verdadero no va a comprender el amor de Dios en toda su longitud, en toda su plenitud, ni va a crecer por medio de ese conocimiento si no lo hacen juntos. Pablo está diciendo que este maravilloso atributo de Dios, que engloba la obra de Dios, no va a ser comprendido si tú te mantienes fuera de la comunidad de gracia. Y cuando digo fuera, no me estoy refiriendo al que está todos los domingos aquí, porque tú puedes estar aquí presente y al mismo tiempo no estar. ¿Sí me entiendes? Yo puedo estar aquí asistiendo, sentado en la silla, ya sale el culto, me voy y no pasó nada. Eso no es involucrarte con la comunidad de gracia. Esto no es una fábrica de máquinas donde tú no tienes que interactuar con nadie, no. Somos personas relacionales. Dios nos hizo relacionales, ¿lo sabían eso? Para relacionarnos unos con otros. O sea, estamos aquí para relacionarnos. No importa si tú eres introvertido o extrovertido. Todos se les manda a relacionarse. Y Pablo dice, ustedes van a llegar a comprender esta verdad no como individuos aislados, sino juntos en la comunidad de gracia. Pablo está diciendo que los hermanos en Éfeso no pueden alcanzar el nivel de madurez que Dios ha diseñado para ellos y se mantienen fuera de la comunidad de gracia. En pocas palabras, si tú te mantienes aislados de las relaciones en la iglesia local, no crecerás. Quizás vas a tener más información porque a medida del tiempo has leído más, pero la gente te sigue viendo el mismo domingo, haciendo las mismas cositas, la misma apatía, las mismas conversaciones débiles y vanas y ya. Es increíble cómo esta plenitud de conocimiento del amor de Dios sucede al vivir en una comunidad cariñosa, redentora del uno con el otro, la iglesia local. Pablo dice, ¿quieren conocer más del amor de Dios y experimentar ese cambio que viene en la vida del pecador? Deben estar juntos. Deben estar juntos. Separados no. De hecho, Tito capítulo 2, verso 11 al 14, dice que Dios, Cristo se ofreció y nos redimió para purificar para sí un pueblo propio. Quiere decir que Dios purifica a un pueblo. No de manera individual. Él purifica a los que están unidos a su familia. A esos purifica. A esos. Hermanos, por eso es que la división en una iglesia es tan horrena. Porque envía imágenes de una persona o grupo que intencionalmente lleva a otros a apartarse de los demás, dejando al resto del cuerpo para sufrir. La división te dice, mantente alejado de. ¿Qué mensaje estamos enviando? Que el cuerpo puede estar separado. ¿Qué sentirían ustedes si llegando, entrando hoy al baño de acá, encuentran un brazo tirado en el piso de un niño? ¿Cuál es la imagen que viene a sus mentes? ¿Cuál es la imagen? ¿Muerte? ¿Qué más? Terror, asesinato, dolor. Solo ideas oscuras. Pues son las mismas imágenes que deben venir a nuestra mente cuando alguien dice ser cristiano, pero se mantiene separado de la comunidad de gracia. muerte, terror, dolor. Por eso es que la disciplina eclesiástica es tan horrible. Porque cuando tú eres incluido a la membresía de una iglesia, tú cuentas con todos los beneficios espirituales, como los que mencionamos en Efesios 4, el conocer el amor de Dios, el crecer juntos, tú ahora obtienes esos privilegios. Y el que es excomulgado, ahora acaba de perder los privilegios de estar en la comunidad de gracia y de beneficiarse de la comunidad de gracia. Por eso es tan terrible. El que es excomulgado, expulsado de la membresía, queda expuesto a todo dolor y sufrimiento. Porque toda la protección que tenía por estar dentro de la comunidad de gracia la ha perdido. Por eso el que dice, bueno, hace poco alguien que fue excomulgado, digo, bueno, yo sé que ya tengo que ser excomulgado, pero bueno, no hay problema. Sí hay problema. Ha perdido todo privilegio y todo beneficio el cual Dios otorga a aquellos que están en la comunidad de gracia. Se perdió. O sea, que a todos nos conviene estar dentro de una iglesia local. Los beneficios, la protección de una iglesia local. Por eso es dañino, dice Paul Tripp, cuando personas pelean y se alejan, pero a la vez el cuerpo de Cristo también se deforma y se deshabilita cuando hay personas que nunca se unen a él totalmente desde el principio. Hay muchos de ustedes que tienen tiempo sin entrar a la membresía. Yo no sé qué tanta pasión han tenido por ingresar. O sencillamente, bueno, no sé qué, pero yo espero. Como si fuera un marcar tarjeta. O sea, ya, bueno, ya ahora sí me uní, firmé a la membresía, ya, ya salí de eso. O si realmente, ¿saben qué, hermano? Yo quiero formar parte de esta iglesia local. Yo entiendo a la luz de la Biblia y de especios que solo a través de la iglesia local es que yo puedo crecer y que puedo comprender la longitud y la profundidad del amor de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero los privilegios de estar dentro de una iglesia local porque cuando estoy fuera de la iglesia local estoy desprovisto de esos recursos espirituales y de esa protección que Dios ha determinado darme a aquellos que están dentro de la iglesia local. Por eso yo quiero entrar. Y por eso aprovecho y les pregunto, ¿por qué quieren entrar a la membresía de esta iglesia? Para que cuando vengan la gente les pregunto si tú eres miembro y dejar esa vergüenza de decir ay, es que yo no lo soy, por eso ya yo quiero ser miembro para la próxima y decir sí, ya lo soy. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que quieren unirse a esta iglesia? ¿Cuál es? No respondan en voz alta. Es bueno que ustedes mismos se hagan esa pregunta. ¿Por qué? Eso es muy importante porque las malas motivaciones también Dios las considera, ¿saben? Y aquí ha habido mucha gente que se ha puesto el título de cristiano y quizá ha intentado ingresar a esta membresía para intentar burlarse de Dios o aprovecharse de la membresía. ¿Y saben qué ha pasado? Dios más tarde que temprano saca el pecado a la luz, termina exponiendo a la vergüenza y terminan siendo excomulgados. Evítate el dolor de una excomulgación. Y piensa bien la razón por la que quieres ser miembro de esta iglesia. Si es una motivación piadosa y bíblica, amén, bienvenido. Pero si no lo es, arrepiéntete. Porque si intentas burlarte de Dios, tarde o temprano él va a proteger a su pueblo. Él ama mucho a su esposa. La Biblia es la esposa de Cristo. Y él la ama mucho. ¿Y tú crees que él va a dejar que alguien, un hombre o una mujer con motivaciones malas entre a la membresía y dejarlo ahí haciéndole daño a su iglesia? Tadio temprano va a sacar tu pecado a la luz, te va a avergonzar y va a terminar saliendo por la puerta de atrás. Y ahí va a ser peor, porque ahí sí ni la entrada se te va a permitir. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo bien. Esto no es un marcar tarjeta. Pablo dice en Efesios 4, y con esto también termino. Él dice que cada uno de nosotros nos podamos ayudar mutuamente usando nuestros dones. ¿Se acuerdan lo que les decía en la última clase? Tus dones no son tuyos. ¿Le pertenecen a quién? A la iglesia. A la esposa de Cristo. Entonces los usamos para el bien común. Pero miren lo que hace Pablo, y con esto quiero ratificar ese cambio comunitario que Dios hace. Vamos allí a Efesios capítulo 4. Pero vamos a leer Efesios 4, versículos 9. Efesios 4, 9. Para terminar. ¿Estamos allí? De entrada, un consejo. Si usted se va a hacer miembro de nuestra iglesia, use una Biblia. Yo no entiendo cómo pueden estar aquí sin Biblia. Aquí no venimos a citar el libro de Mormón o a dar una charla de motivación. La Biblia. Úsala. Si no la usas aquí, yo me imagino que lo mismo es en tu casa. Úsala. Efesios 4, versículo 9. Hablando de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, sea Cristo, constituyó a unos, no a todos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los últimos creemos que son los que continúan vigente. 12. ¿Con qué fin Dios le ha dado pastores y maestros a esta iglesia? Para que ellos hagan todo lo que a mí me toca hacer, para que ellos lean la Biblia por mí, para que ellos oren por mí, para que ellos resuelvan mi problema matrimonial y en el trabajo por mí. Para eso Dios dio pastores. Ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos o de preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, brindarte los recursos para que tú hagas a lo que Dios te llamó a hacer. Y sigue diciendo en el 13. ¿Cuándo termina eso, Pastor Plinio? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida que está el estándar de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Necesitamos pastores que nos guíen a esa madurez y que nosotros seamos responsables en creer y aprovechar lo que ello nos ha dado para que no seamos niños fluctuantes. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del diablo, sino que en lugar de seguir eso, persigamos esto, siguiendo la verdad en amor. Ay, hermano, noten esa palabra allí. Esa palabra, como dice un predicador, esa palabrita, crezcamos. Wow, crecimiento. Pablo está conectando al liderazgo y al cuerpo de Cristo con tu crecimiento. Y tanto el liderazgo como el cuerpo de Cristo, todo eso está en la iglesia local. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, aquí va la iglesia, bien concertado y unido, no de manera individualista, entre sí, por todas las coyunturas que esperan que los otros me ayuden, no, que se ayudan mutuamente, pero como pastor, según la actividad o don propio de cada miembro. Y cuando pastor, cuando nosotros estamos juntos como iglesia, y nos ayudamos mutuamente, según nuestros dones, ¿qué pasa pastor? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Puedes crecer aislado de la iglesia local? Según este texto, no crecerás. O sea, que la Biblia exige que te unas a una iglesia local. Y que no solamente ocupes el asiento, sino que te involucres en las relaciones de los miembros de la iglesia. Amén. Entonces, el cambio es comunitario. El cambio, Dios lo hace. Un cristiano no es solo un hijo de Dios, sino también un miembro de la familia de Dios. ¿Lo escucharon? Hermanos, yo continuamente necesito aprender más sobre el amor de Dios por mí en Cristo y no puedo hacerlo solo. Necesito a la iglesia local. Dios me llama de hecho para ser comprometido a un estilo de vida de relaciones mutuamente edificantes. El cristianismo, somos una familia para relacionarnos. Así que quiero ayudarlos a que entiendan esto y que ayuden a otros a entender esto. El cambio es un proyecto comunitario. Para conocer el amor de Dios, necesitamos la iglesia local. Para crecer a la imagen de Cristo, necesitamos la iglesia local e involucrarnos unos con otros. No solo los pastores. Tú tienes el deber de llamar a tus hermanos, de involucrarte y de apoyarlos y animarlos. Todos somos una familia. Amén. Amén. Amén.